La luna Pasando sin cesar El alta mar se levanta Sobre sus hojas de plata Parece que desbarata Alguna inmensidad Adoro tu belleza y en un salso tu hermosura Como la blanca espuma que le suelo para la mer Adoro tu grandeza, tus encantos, tu misterio, tu mágico poder Adoro tu grandeza, tus encantos, tu misterio, tu mágico poder Tu engaño me está matando así, no puedo volver contigo, no Resiento que muy pronto ya mi vida se acabará Tu engaño me está matando así, no puedo volver contigo, no Resiento que muy pronto ya mi vida se acabará Toda, toda mi ternura Mi esperanza pura Te voy a entregar Nada, nada de te pones Yo de mil amores Te voy a adorar Toda, toda mi ternura Mi esperanza pura Mi esperanza pura Te voy a entregar Nada, nada de te pones Yo de mil amores Te voy a adorar Vengo a entregar Vengo a que todos Me desengañen Aunque me cueste Luego al morir Vengo a arrancarte Viaje en los brazos Vengo por lo que es mío Vengo por ti Vengo a que todos Me desengañen Aunque me cueste Luego al morir Vengo a arrancarte Viaje en los brazos Vengo por lo que es mío Vengo por ti 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 Vengo por ti